Queremos informarle a la comunidad universitaria que el Comité de Garantías sacó la circular número 6, en la cual sale el listado de los candidatos de manera definitiva que están aspirando a los diferentes órganos de administración y academia de la Universidad del Magdalena. Igualmente, la circular número 7, en la cual se están estableciendo los parámetros para la publicidad que se debe realizar. Toda esta información la pueden encontrar en la página elecciones.unimagdalena.edu.co Ahí se informarán de las dos circulares, tanto la número 6 como la número 7.